Y en el intercambio de acusaciones que se viene dando ya preparatorio de lo que veremos en las próximas elecciones, el regidor panista por León, Alejandro Arena Barroso, señaló que dos comunidades rurales de León, Rosa de los Padres y Duarte, no tienen agua potable, no cuentan con agua corriente, no porque no haya tuberías, sino debido a razones políticas. Culpó directamente al director de desarrollo rural del municipio de León, Héctor Vega, de bloquear el acceso al agua potable de cerca de 6 mil leoneses que viven en ambas comunidades rurales. Esto es lo que dijo el día de hoy Alejandro Arena, quien vincula este bloqueo con cuestiones también políticas y electorales. Se contrataron ocho personas en Zapal para estas funciones. Y que a las dos comunidades rurales más grandes del municipio se le pueda dar servicio. Ahorita hay una disposición de Héctor Vega, así literalmente lo dijo a personal de Zapal, que él no se iba a mover hasta que no pasaran las elecciones, y que no iba a contar con el apoyo necesario para que esto ya se dé de forma inmediata. En el Irapato, el alcalde de Sixto,